Misiones para todos. Soy el padre Norberto Mogollón Palacios, delegado diocesano para las comunicaciones. Comunicado a la opinión pública de la diócesis de Valledupar sobre las medidas que se deben tomar frente a la pandemia del COVID-19. Ánimo, no tengan miedo. Yo soy Mateo 1422. Como obispo de la diócesis de Valledupar, después te he oído el Consejo de Consultores y teniendo presente las indicaciones dadas por las autoridades civiles y sanitarias de nuestro país para prevenir la pandemia del COVID-19, presento unas consideraciones y pido que se acojan en todas las parroquias y centros de pastoral de la diócesis de Valledupar. Primero, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es necesario que los católicos alimentemos la virtud de esperanza con la certeza de que nuestro Señor Jesucristo cuida de todos nosotros. Así evitaremos situaciones de fatalidad y angustia que pueden perjudicarnos. Asimismo, debemos actuar con sentimientos de solidaridad y fraternidad, obedeciendo las órdenes dadas por las autoridades civiles, lejos de todo sentimiento egoísta. Segundo, los templos permanecerán abiertos para que los fieles puedan orar durante el día. En cuanto a las celebraciones litúrgicas, Eucaristías, Ezequias, Rosarios, Viacrucis, etc., no superarán el número de 50 personas que se sentarán a una distancia prudente los unos de los otros. El sacramento de la unción de los enfermos se le administrará a las personas que estén en peligro de muerte. Tercero, para la Semana Santa, se suprimen las procesiones y encuentros multitudinarios. En el caso de las Eucaristías y celebraciones del Trigo Pascual, los párrocos las celebrarán con sus inmediatos colaboradores que no pueden superar el número de 50. Para las celebraciones del Santo Echeomo, el próximo lunes santo, se tendrá la Eucaristía cada dos horas, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin superar el número de los 50. Por otra parte, los párrocos cuidarán de transmitir las celebraciones por los medios de comunicación y las redes sociales para que los fieles puedan participar de la Semana Santa desde sus casas. Cuarto, oportunamente se darán a conocer los horarios de las celebraciones de Semana Santa presididas por el Señor Obispo, que serán transmitidas por radio, televisión y redes sociales. Quinto, las actividades diocesanas y parroquiales, como convivencias, retiros, cursos, etc., se suspenden hasta que, superada la actual crisis, puedan ser reprogramadas. Sexto, los sacerdotes serán presentes en la vida de sus fieles usando los recursos que ofrecen las redes sociales y los medios de comunicación para motivarles a la oración en familia, darles consejería, transmitir celebraciones litúrgicas, motivar la solidaridad y animar a la esperanza. Facilitarán subsidios para que en casa las familias se reúnan en la oración e invitamos a los fieles y comunidades cristianas a que multipliquen las cadenas de oración y súplica como el Rosario, el Viacrucis, la Coronilla de la Misericordia, etc., para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos asista con su gracia. Séptimo, todos hemos de tener total respeto con las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias y civiles que constantemente se están pronunciando. Quienes presentan cuadro de afección gripal o síntomas del virus deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas. No faltan por ello el precepto de participar en las celebraciones dominicales y festivas. Pido a todos que vivamos este momento de crisis con serenidad y confianza en nuestro Señor Jesucristo e invoquemos la protección de la Santísima Virgen María a quien invocamos como salud de los enfermos y auxilio de los cristianos. Dado en Valledupar a los 16 días del mes de marzo de 2020 Oscar José Vélez Izaza, Obispo de Valledupar